Hola, bienvenidos a nuestro programa de diálogos con el psicólogo. Tengo unas excelentes invitadas. Antes de mencionarlas, me gustaría comentar que la doctora Nayeli coordina este programa. Entonces, en honor a ella, le mandamos muchos saludos. Esperamos que esté disfrutando desde cualquier parte del mundo en donde esté. ¡Qué envidia! Entonces, muchos saludos, doctora Nayeli. Esperemos pronto verla aquí. Se le extraña. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con el tema. El tema es los factores internos y externos que influyen en la elección profesional o laboral en el adolescente. Y me gustaría presentar a la maestra Telma González y a la maestra María Fernanda Cocón. La maestra Telma González, ella es egresada de la maestría en psicoanálisis y cultura por la Escuela Libre de Psicología. Es licenciada en psicología por UPAEP con trabajo de tesis, calidad de vida y perspectiva laboral en estudiantes universitarios, obteniendo mención honorífica. Es coordinadora del Laboratorio de Psicocognición, ahora Centro de Desarrollo Psicológico, Educativo y Familiar de UPAEP. Para los mortales, sede desde noviembre del 2015. Y brinda servicios de orientación vocacional en dicho espacio, así como talleres de la temática en el curso propedéutico de alumnos de una apuesta futura. También está con nosotros la maestra Fernanda Cocone Castillo. Ella es nacida de Cuauhtepec, Veracruz. Los años de infancia las pasó en Cuernavaca, Morelos. Desde su adolescencia hasta hace cuatro años ha vivido en Puebla. Ahora radica en el centro de San Pedro Cholula y está casada con el psicólogo Fidel Flores. Cuauhtle tiene una niña de un año nueve meses de nombre Angélica. También ella es licenciada en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente cursó el programa de la maestría en Innovación Educativa por nuestra universidad. Ha asistido a cursos de actualización docente, coloquios de orientación profesional y congresos nacionales e internacionales. Ella es docente desde hace cuatro años en el nivel de servicio en la Universidad Palafruxiana. Ha impartido clases en diferentes licenciaturas como Educación, Comunicación, Mercadotecnia, Administración y Lenguas Extranjeras. También ha participado como sinodal de tesis en el aprendizaje basado en problemas. Tiene la parte de experiencia en recursos humanos y psicoterapia. Sin embargo, encontró en la docencia y en la orientación vocacional su lugar. Se considera un líder positivo porque tanto en la vida laboral como personal disfrutó de la organización y participó activamente. Cree fielmente que el trabajo en equipo brinda grandes resultados, tanto en la docencia como en los demás ámbitos. Y disfruta de la lectura, la música, el análisis y la crítica constructiva. Y le encanta ir al cine, ver películas, tutoriales y videos en casa, así como pasar tiempo de calidad con su familia. Entonces, muchas bienvenidas, maestras, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ser parte de la comunidad de orientadores vocacionales, que tenemos aquí un UPAER. Específicamente en el área de psicología educativa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Me gustaría compartirles el objetivo de este bloque antes de iniciar con nuestra entrevista. El objetivo es que demos a conocer a nuestra comunidad, que existe una comunidad de orientadores vocacionales senior, que son aquellos orientadores que ya se dedican a ejercer este ámbito y que dan tanto orientación vocacional como profesional. También el objetivo de este programa es que ustedes puedan permear a nuestra comunidad el impacto de estos factores internos y externos que están presentes en la orientación vocacional. Entonces, voy a iniciar con la primera pregunta de cuáles son esos factores internos y externos que se dan precisamente en la orientación vocacional y profesional. Claro. Sí, doctorazo. Bueno, pues estos factores justamente influyen en nuestra decisión tanto laboral como profesional y los podemos dividir, digamos, en dos aspectos. Entonces, el primero son los internos y son las características que nos diferencian de todos los seres humanos. Entonces, en estos factores internos podemos encontrar factores internos sociales, afectivos, también psicológicos, afectivos y demás. Entre ellos, pues principalmente el tipo de inteligencia que destaca en nuestros adolescentes. Entonces, aunque tengan todas, vamos a ver cuál de ellas es la principal. Puede ser naturalista, puede ser kinestésica, puede ser interpersonal, ya sabemos, ¿no? Todas estas inteligencias. Que nos propone Garner, ¿no? Exactamente. Ahora bien, también vamos a ver que influyen los tipos de valores que le interesan o que son los más importantes para nuestro chico, ¿no? Entonces, pueden ser estéticos, pueden ser los morales, pueden ser sociales, pueden ser económicos. O sea, hay una gama, ¿no?, de estos valores. Ahora bien. Que nos pueden proponer al borde dentro de su instrumento. Entonces, también ahí nos podemos basar en esta información, ¿no?, que nos arroja. Ahora bien, ¿para qué es apto nuestro chico? ¿Cuáles son las aptitudes que él tiene, no? Y entonces, vamos a ver en qué área específica la vamos a encontrar, ¿no? Puede ser musical, puede ser económico-administrativo, puede ser social, puede ser de servicio, puede ser como de muchas gamas, ¿no? Ahí tenemos a Herrer y Montes, ¿no? Exactamente, ¿no? Y después, también tenemos las actitudes de nuestros chicos, los hábitos que tienen, ¿no? Incluso sus aspectos físicos también, ¿no? Destacan, ¿no? Porque hay licenciaturas específicas con que tú debes de tener ciertos aspectos, ¿no? También eso influye, ¿no? Tú debes de tener ciertas características específicas, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que depende de ti son los factores internos. Ahora bien, vamos por el otro lado de la moneda, ¿no? Los factores externos. ¿Cuáles son estos factores externos? Entonces, estos factores externos son los que no dependen netamente de ti, pero influyen en esta decisión. Entonces, ahí tenemos la situación económica de la familia, su entorno inmediato, la sociedad en general, ¿no? Los medios masivos de comunicación, ¿no? Cómo estos están influyendo en nuestros chicos. Ahora bien, tenemos la familia, obviamente, el grupo de amigos, la escuela, los docentes, por supuesto. Nosotros, ¿no? Como orientadores vocacionales también influimos. Entonces, todos estos no dependen de mí, pero sí influyen en mi decisión. Sí influimos en la decisión de nuestros chicos, ¿no? Y todos ellos pueden influir tanto de manera positiva como de manera negativa, ¿no? Entonces, puede ser positiva que nos apoyen, apoyen estas ambiciones que tienen los chicos, estas ganas de construir estos proyectos, o bien, las obstaculicen, las limiten o de plano anulen, ¿no? Así como de, no, esto no. O sea, no vas a estudiar esto, ¿no? Entonces, esos son los factores, ¿no? Entonces, tanto los internos como los externos van a influir en esta toma de decisiones de nuestros chicos. Muchas gracias, maestra Fanada. Maestra Telma, ¿algo que quiere agregar? Pues sí, para agregar con lo que acaba de comentar muy atinadamente, es esta parte de que los factores internos muchas veces son desconocidos para el mismo joven. Que entonces ahorita todo lo que mencionó es lo que en un proceso de orientación vocacional revisamos y de hecho descubrimos con el joven. Porque entonces no conocen, tú llegas, haces una entrevista y el motivo por el que están es no sé, ¿no? Entonces, no hay un conocimiento propio que muchas veces es como muy cuestionado. ¿Cómo es que tiene tantos años y no sabe y no se ha dado cuenta? Y yo siempre les ocupo, pues, como una metáfora, como la del espejo. Uno cuando nos levantamos, nos vestimos, nos peinamos, no sé qué, pero hasta que no nos confrontamos con el espejo es cuando, ay, ¿a poco me veía así? Entonces, esa es como nuestra labor como orientadores de reflejar, mostrar qué es eso que ellos hasta ese momento no han dado cuenta de cuáles son mis habilidades. Les preguntan acerca de sus talentos y ¿a poco soy talentoso? ¿a poco tengo esta habilidad? Este, varias cositas por el estilo, o sea, como mis valores no los saben ubicar. Entonces, por eso es que nosotros hacemos uso de estas pruebas de remontes, aptitudes, valores, para que entonces el chico ahí vaya pudiendo plasmar y entonces reconocer en sí mismo cuáles son estos factores internos de su persona, este autoconocimiento que es a partir de otro, con el que uno puede entonces ubicarse y entonces decir, ah, pues sí, soy una persona más orientada hacia las cuestiones teóricas, hacia las cuestiones más económicas, a las cuestiones más sociales. Mis valores pertenecen a esto, mis aptitudes también son estas otras y entonces de acuerdo a eso, decidir. Y entonces con los factores externos, pues como bien se menciona, pues influyen muchísimo, ¿no? En la entrevista que nosotros realizamos en estos procesos, trato de incluir todos estos factores externos que ellos bien saben, yo no, pero en ese momento me entero y entonces podamos ver cuáles son hasta nuestros mismos alcances. Como bien decía, la parte familiar muchas veces influyen los chicos. A mí siempre llegan las mamás a decirme, ay, ayúdeme para que se dé cuenta. Y es, pues eso es lo que usted está esperando. O sea, como cuando nosotros decimos, ¿es un niño deseado o no deseado? Todos son deseados porque hay una expectativa de él. Entonces sean de cualquier tipo en ese momento desde que son chiquititos, ay, ojalá mi hijo sea médico. Entonces ya hay muchas expectativas cargadas en el chico que en este momento entre que me estoy conociendo, sigo adquiriendo nuevos conocimientos, veo la sociedad, porque entonces hay muchos mitos. Aquí llegan los chicos con mucha, o sea, yo siempre los veo como, y no es peyorativo, pero ignorantes de toda la situación, ¿sale? Cuando realicé este trabajo de tesis, lo que veían chicos universitarios, pero ya a la mitad de la carrera, es que seguía habiendo mucha ignorancia acerca tanto de lo que realiza su carrera, cuál es la situación actual del país, dónde se quieren desempeñar, porque entonces no existe un plan ni proyecto de vida, que es como, bueno, más adelante vamos a tocar, bueno, pienso tocar un poquito ese tema, porque entonces, pues, desde donde me paro, que es la función importantísima del orientador, que es como acompañarte como brújula, porque tampoco es que el orientador lo sepa todo, estaba pensando igual, como, no, ni para ponernos en ejemplo como un GPS, porque el GPS ya viene cargado y te sabe todas las rutas, y uno no las sabe, o sea, las va descubriendo con el chico, pero entonces sí tomamos en cuenta esta parte de la familia, económicamente, pues, ser muy conscientes, les hago aquí las preguntas de, dependo directamente de mis padres, ¿realizo alguna actividad económica? para entonces tener en cuenta que, pues, si dependo completamente de ellos, tendré que saber negociar, porque yo quiero estudiar en tal escuela, pero mi hijito no nos alcanza, ¿no? Entonces es como de reajustar todo este proyecto, porque siempre hay muchas opciones, entonces nosotros vamos acompañando en ese proceso, toda esta parte social, económica, familiar, laboral, ¿no? ¿Cuál es el plan? Porque a veces lo dejamos tan limitado a la parte profesional, que por eso me gusta mucho que sea vocacional, porque son todas otras áreas que tienen que influir en esta decisión, ¿no? Muchas veces esta parte de la familia, hago o no hago familia, si creo en el matrimonio o no creo, si te quiero tener hijos, ¿no? Si quiero irme a vivir a otro lugar, o sea, todo esto tiene que considerarse para esta toma de decisión profesional, que yo siempre les comento, no lo vemos como la meta última, sino como el puente que me va a permitir llegar un poquito más allá. Hoy tenemos aspirantes, tenemos chicos de nuevo ingreso, que están ya en el centro de vinculación, que están esperando entrar ya a nuestras aulas. ¿Qué mensaje les podrían dar a estos chicos que ya traen la vocación, que ya van a entrar a la universidad, y que quizá algunos entran con algunas dudas en estos factores internos y externos? ¿Qué mensaje les podrían dar? Bueno, primeramente que, pues, pregunten, no se cansen de preguntar, ¿no? Que se acerquen a su tutor, a su coordinador académico, a incluso personas, ¿no? Alumnos de séptimo, noveno semestre, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has aprendido? ¿No? Que no se cansen de investigar, ¿no? Que revisen nuevamente su plan y programa de estudios, ¿no? Y que puedan incluso ya entrevistarse quizá, ¿no? Esto lo toco un poco más adelante, justamente, de entrevistar ya con personas que están elaborando, ¿no? Que estudiaron a lo mejor medicina, economía, lo que sea, y ya están elaborando, ¿no? ¿Y en qué ámbitos están elaborando? ¿En dónde me puedo desempeñar? ¿Qué puedo hacer? ¿Eso realmente es lo que yo espero? No, pues, a lo mejor sí, ¿no? Sí es lo que espero, o es más de lo que yo soñaba, ¿no? O a lo mejor no. Es un buen momento para verlo. Sí, yo les diría que no tengan miedo a fracasar, que es lo que todo el tiempo... Y es que, si me equivoco, nosotros no tenemos certezas, ¿no? Lo único que podemos hacer con este tipo de procesos y orientaciones es acercarnos y juntar la mayor información para postarle algo. Pero al final puede que no resulte. Entonces, siempre es... O sea, con ellos es... Vamos a ver qué es lo que sucede con todas estas herramientas. Y si no era por aquí, de algo habrá servido esta experiencia. Porque nosotros más que llamar, ay, me equivoqué, errores, son experiencias. Es algo que tenía que ser de la forma en la que ha sido. Entonces, si ahorita entras todavía con dudas, estará súper padre, ¿no? Porque entonces todavía te va... Vas a tener la oportunidad de cuestionarte con lo que veas con tus profesores, con lo que te enseñan, cuestionar si realmente es ahí donde tú quieres estar. Porque partiendo de vocación, que es un llamado, que es así como, si te dicen un nombre que no es el tuyo, pues no volteas. Entonces, lo mismo pasa con la elección profesional. O sea, siempre, generalmente, cuando un chico eliges, pues me llama la atención. ¿Por qué me está llamando? Ellos ocupan mucho. Pues sí me llama, no me llama. O me late, o no me late, ¿no? Entonces, si te está latiendo o te está llamando, entonces, involúcrate, empápate completamente de lo que está habiendo en tus clases. Pídele más a tus profesores. Como aquí comentaba la maestra, ir a entrevistas. Y entonces, a partir de eso, tener ya un cierto plan, ¿no? Que no sea el punto último, culminar la licenciatura, que es donde al final nos quedamos como, y profesionalmente, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, ir construyendo en la marcha de la licenciatura ya un plan a seguir. Entonces, si todavía no te convence, investiga. O sea, sigue investigando, sigue empapándote. Y si después de un rato te das cuenta que ahí no, entonces es muy, muy de humano saber reconocer no es aquí. Y entonces, ya con esta experiencia, tener otra idea hacia dónde orientar. Maestra Terna, también damos este servicio en sede. Entonces, si gustas, darnos tu correo y tu teléfono para que alguno de nuestros estudiantes, a lo mejor, necesite una red de apoyo. Y esa red de apoyo, pues, la tenemos en sede. Entonces, si gustas, dar tus datos para que ellos se puedan comunicar. Claro que sí. Nosotros nos encontramos en el Centro de Salud Integral, que está en la Nueva Poniente, 2309, en el tercer piso. El teléfono es el 229-9400, y la extensión es la 7897. Mi correo es telma, es T-H-E-L-M-A, telma.gonzalez.com.mx. Nosotros tenemos, como bien mencionan, este servicio de orientación profesional o vocacional, donde lo que realizamos es una entrevista para darnos cuenta de dónde se encuentra este chico. Puede ser, no tengo ni idea, ya estoy en una carrera, pero todavía no me siento seguro, o ya completamente es un cambio de carrera. Entonces, revisamos estos factores internos y externos, tanto en entrevista como en pruebas, y ya de acuerdo a estos resultados, entonces vamos con el siguiente paso, que es toda la investigación. En algunos casos, por ejemplo, bueno, adelantándonos un poquito, algún caso que... A esa pregunta iba, así que qué bueno que la toca. Algún caso que tuve apenas fue... Generalmente, los chicos están en este proceso de cambio. Yo considero, dentro de lo que he estudiado y he revisado, tanto de psicoanálisis y cultura, y el desarrollo integral de la persona, que ya no hay un rito de transición entre la adolescencia y la adultez, que entonces la universidad viene a ser como este paso, donde entonces ya me empiezo a convertir un poquito más adulta, porque ya tengo 18 años, porque ya voy eligiendo mi camino, porque ya no llevo lunch de mi mamá. O sea, ciertas cosas me vuelvo un poquito más independiente, pero hay otras donde sigo siendo dependiente. Entonces, este proceso, cuando llegan los chicos, generalmente hay algunos que todavía llegan acompañados de sus padres. Y también, o sea, en algunos yo le pensaba, no, ya déjenlos crecer, pero a veces es importante que los acompañen. En uno de estos casos que tengo todavía, ya a punto de finalizar, me tocaba con una de las mamás de estas chicas, que al momento de que les entrego resultados, porque ella quería estar como muy participo, y saber qué es lo que se estaba haciendo en cada una de las sesiones. Entonces, le comentaba, hoy hacemos la entrevista, hoy aplicamos pruebas, 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 y al final de todas estas pruebas, los invité a la retroalimentación. Entonces, cuando doy los resultados, o sea, me dice, es que a mí lo que usted me está dando, no me dice nada, no es nada nuevo. Y entonces, que qué bueno. Le digo, qué bueno que no sea nada nuevo, porque entonces coincide exactamente con lo que usted ya conoce. Y le digo, y a mí sí me dice, le digo que por eso es que ustedes están aquí, le digo, porque entonces ya le puedo apoyar, porque con esta información usted no sabía qué hacer. Y yo ahora con toda esta información adquirida les puedo entonces orientar hacia dónde, pero de acuerdo al plan de vida que tiene su chica. Entonces, fue una investigación completa de, bueno, preguntarles a ustedes como sus padres en qué universidades la pueden apoyar, ¿no? Y ellos decían, bueno, podríamos hacer todos los sacrificios posibles para que ella estudie en la universidad, que tenga lo que ella busca, porque es lo que hacemos, una revisión completa de, bueno, existe esta licenciatura en tantas universidades, pero ¿por qué escoger la que voy a elegir? Porque va más encaminada a esto, esta va más encaminada a otra cosa, y entonces, ¿hacia dónde va mi plan y proyecto? Que entonces, pues eligen más por una que por la otra. Y entonces, con ella ahorita fue toda una investigación de universidades, de costos, con los profesores, si ella quiere hacer un intercambio, si quiere todo, entrevistas, ir a la universidad a pararse, ¿no? Porque yo, chicos, sí, sí me gustó, pero, ay, las instalaciones están tan padres. Entonces, todo lo que tiene que ver con tu vida como universitario también es importante, el lugar donde vas a estar realizando que te sientas a gusto, que te sientas cómodo. Entonces, ellos quedamos, o sea, siempre les digo a los chicos, cuando es esta investigación, yo les dejo a que me indiquen cuánto tiempo es el que tú consideras que puedes completar estas tareas, porque yo ya no me voy a involucrar aquí, ¿te corresponde a ti? No, pues que en una semana, a mí se me hace demasiado pronto, pero, por ejemplo, en este caso, la mamá dijo, nos vamos a dar un mes, ¿no? Y justo teníamos la sesión el día de ayer y me habló para decirme, no hemos terminado y queremos seguir investigando. Adelante. Entonces, es muy importante también este proceso en conjunto para que, pues, todos estén en la misma sintonía, porque al final, pues, los papás son quienes están aportando económicamente y es justo que estén enterados. Sí, la red de apoyo de la familia. Maestra, Maestra Telma, ¿hay algo más que quiera comentar o le puedo preguntar a la maestra Fernanda si hay algún caso que recuerde que quiera compartirnos? Sí, justamente como menciona la maestra Telma, justamente la familia es esta parte importante, ¿no? Esta red de apoyo y aparte, quienes también participan en esta decisión, ¿no? Tuvimos apenas, recién en esta generación que acaba de egresar, ¿no? Uno de nuestros chicos, muy talentoso, por cierto, justamente empezaba todo el proceso con la universidad pública. Entonces, este... Los vamos a dejar con el entonces, parece ser, porque parece que regresando del corte, vamos a comentar el caso, así que quédense con nosotros para estar en suspenso y conocer el caso completo. Aquí en Diálogos con el Psicólogo, la responsable, la doctora Adriana Nayeli Morales. Ven, abre tu mente, libera tus sentidos, eres parte de la realidad, transfórmala con sentido humano, haz que suceda, asume el reto, porque el mañana es hoy. Vívelo, sé lo que imaginas, haciendo girar el mundo. Ven, transforma tu vida. Soy UPAEP. Me llamo Gregorio y soy 100% familia UPAEP. No solo porque aquí estudié mi licenciatura y maestría, sino porque la experiencia de ser UPAEP marcó mi vida. Disfruto los deportes extremos, toco la guitarra y me gusta mucho leer, en especial, temas de astronomía y política. Uno de mis más grandes hobbies es el tenis de mesa. Fui seleccionado estatal y parte del equipo representativo de la uni. Mi deseo de conocer el mundo es algo que UPAEP sembró en mí desde el primer momento. Ejemplo de ello son los veranos que trabajé en Walt Disney World y Summer Camps durante la licenciatura y después, mi doble grado en la maestría en la Universidad Federal de los Urales en Rusia, el cual fue todo un reto. y sobre todo, me hizo crecer en el ámbito personal y profesional. Soy miembro de Rotary en el Club Rotaract Puebla Colonial, donde emprendemos proyectos a favor de la comunidad local menos favorecida. Actualmente trabajo en una empresa francesa de clase mundial, donde vivo el liderazgo UPAEP día a día, siendo fuente de motivación e inspiración para mis compañeros. Para mí, ser UPAEP significa ser un profesionista capaz de generar cambios sociales, utilizando la combinación de excelencia académica y sentido humanista. Todo eso soy yo, soy Greg y soy UPAEP. El sonido de lo natural está de vuelta. No te pierdas todos los martes en punto de las 13 horas tu programa Vivos. Con nuevas secciones, entrevistas, enlaces telefónicos, transmisiones en vivo y mucho más. Vivos, el sonido de lo natural está de vuelta. No te lo pierdas todos los martes en punto de las 13 horas. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta bienvenidos al programa de diálogos con el psicólogo. Estamos aquí con la maestra Telma y la maestra Fernanda. Nos quedamos en la parte del caso. Entonces, maestra Fernanda, cuéntenos qué caso. Continuamos con el caso. Bueno, este chico, como les venía contando, es muy talentoso en varios aspectos, en varias ramas y ámbitos. Ahora bien, él hizo como, comenzó a hacer todo este curso de inducción en la universidad pública. Entonces, cuando les dan el resultado porque él iba para medicina y dicen, no, pues, tu perfil no es apto, ¿no? Se los dieron el fin de semana y llega el lunes y lo vemos así, literal, qué pasa. Estaba con mi director académico, estábamos en la oficina y pasa el muchacho. Entonces, cabizbajo, ¿no? Este, lloroso y algo pasó, ¿no? Desde luego algo pasó. Es extraño porque es de una actitud muy positiva, sonriente, parlanchín, ¿no? Este, baila, canta, etcétera, ¿no? Entonces, cuando lo vemos, ¿qué pasa? Y ya, nos comienza a narrar, ¿no? Pues, justamente nos dieron los resultados y, bueno, no, este, no poseo como el perfil que busca, ¿no? La universidad, pero, bueno, yo sí quiero estudiar medicina, ¿no? Bueno, es parte importante, bueno, no es la única opción. Acuérdate que, como lo vimos en la materia, yo doy orientación profesiográfica en el Instituto Bernardino y, justamente, ahí le digo, bueno, pues, justamente, ¿te acuerdas que en la materia vimos esta parte que es importante tener un abanico de opciones? Digo, no solamente de la licenciatura o de las licenciaturas o ingenierías, sino tener un abanico de universidades, ¿no? Como mencionaba la maestra Telma, ¿qué universidades están ofertando la licenciatura o la ingeniería que yo deseo estudiar? Bueno, entonces le digo, bueno, esta no fue y está bien, ¿no? Pero hay más universidades, ¿no? Y entonces, obviamente, hicimos todo este acompañamiento y digo, mira, hay esas opciones. Y me decían, no, es que son cosas, es que, digo, bueno, no te limites, o sea, ve las opciones, hay becas, hay convenios, y afortunadamente está en UPAEP, obtuvo la beca al mérito académico y tiene un 60% de beca. Entonces, ya es alumno de la universidad, ¿no? Entonces, claro, y es como aprovechar todos los recursos. Ahorita que lo comentan, yo siempre les he dicho a los chicos, vamos a aprovechar todos, todos los recursos que hasta el momento posees, que por eso es importante este proceso para conocer y reconocer, porque hay veces donde, pues no, o sea, ¿para qué soy bueno? No, no soy bueno como para muchas cosas, tengo los mismos talentos que todo el mundo, pero entonces, cuando, por ejemplo, dices, es un alumno talentoso, con eso empiezas, y entonces, académicamente, tiene la posibilidad de igual, dice, económicamente no, pero por esta otra habilidad o por este mérito académico, puedo, entonces, y les digo, siempre es estar buscando o tener en cuenta cuáles son mis habilidades, no puede ser también una beca deportiva, porque muchas veces en el momento, o sea, hay muchos padres que entonces no nada más van a la escuela, sino los llenan de un montón de actividades, que a la fecha ellos, cuando haces entrevista, comentan que, pues sí, hice natación siete años de mi vida, pero bueno, nada más para aprender a nadar en serio, ¿no? O por ejemplo, que tuvieron muy buen nivel en clases de inglés, y entonces, de verdad, no te sirvió para nada, o sea, además de ir de vacaciones y poderte comunicar en el extranjero, o sea, hay quienes después, en el inter de estar igual buscando profesional, algo que se dedican a dar clases de inglés, y entonces, se encuentran en las, ya en lo que ellos traen, otras posibles oportunidades, pero eso es siempre observar todo con lo que yo puse, todas las herramientas, aunque muchas veces las demeritemos, ay, ¿a poco esto me va a servir? ¿no? otras cosas que tú ni siquiera no tenías en cuenta. Exactamente. La maestra Telma, perdón, la maestra Telma toca una parte importante, ¿no? Que no solamente hay becas académicas, porque de repente se cierran, ¿no? Hay becas académicas, hay becas, este, culturales, artísticas, ¿no? Investigación, investigación, deportivas, ¿no? En donde los chicos se pueden acomodar. Hay dos elementos que están mencionando. Uno, el contexto, que también hay que considerar en la parte de orientación vocacional, no es lo mismo un estudiante de Cholula a un estudiante de preparatoria de Puebla. Sí, cierto. Y otro elemento que acaba de comentar la maestra Telma es esta diversidad que puede existir en las habilidades y que los papás pueden estar muy atentos para irlo monitoreando desde preparatoria. Y también, tú como estudiante, que puedas ir monitoreando esos elementos para que después sean herramientas para tu futuro profesional. ¿Hay algo que quieran comentar con esta idea que acabo de mencionarles? Esta parte de la observación por parte de los padres. Aunque igual por los hijos en este momento, adolescentes, no quieran ser tan requeridos, es súper importante su participación. De estar observándose a las mamás desde que nacen todo, lo tienen bien checaditas con sus niños. Y que si llora por esto, llora por el otro. Y lo van desarrollando a lo largo de su vida. Pero cuando les comentaba este caso, cuando la señora me decía no es nada nuevo para mí, bueno, qué bueno, pero la señora las tiene bien observadas a sus hijas. Así es. Que entonces, por eso es ahora el apoyo hacia dónde, o sea, ustedes que tienen otros conocimientos, otros bagajes, pues apóyenme a ubicarlas en donde podría ser mejor o tenga mejores oportunidades. Entonces, sí, siempre estos factores externos, que es la familia y la sociedad. Yo siempre les pregunto, por ejemplo, a los chicos de una apuesta de futuro, ¿por qué eligen las carreras que eligen? Ellos son de un contexto completamente diferente. Tienen este examen, bueno, no es examen, este curso propedéutico un mes, para entonces ambientarse a la ciudad de Puebla, a lo que va a ser la universidad, ¿no? Que van a convivir con gente muy distinta a lo que están acostumbrados o con mucha más gente, a regularizarse en ciertos niveles, por ejemplo, de inglés, matemáticas o cosas por el estilo, y entonces revisar bien la cuestión vocacional. ¿Yo por qué? O sea, yo siempre les hago esta pregunta, ¿por qué le estoy apostando a la licenciatura? Cuando hay otras formas, ¿no? Porque les digo, es muy erróneo pensar que entonces, me dicen comúnmente que lo vi a partir igual de la tesis, que estudiar la licenciatura era para ser alguien en la vida. Digo, no, hay gente que no tiene licenciatura y sigue siendo alguien. ¿Cómo estamos entendiendo esto? Entonces, pues sí, la universidad es la opción porque habrá otras que no, ¿no? Entonces, la opción, ¿opción para qué? Porque si es para la cuestión económica estamos equivocados, porque hacer dinero lo podemos hacer de mil formas. Entonces, realmente es lo que a mí me llene y me apasiona al hacerlo, que no significa tampoco que todo el tiempo yo esté al 100 así de sí y me apasiona y sí y me llena. No habrá momentos de altibajos, ¿no? Porque estamos en una sociedad donde todo el tiempo tenemos que estar hacia arriba, hacia arriba y es bien importante, por eso les decía, estar abiertos al fracaso, a cuando no nos funcione, porque de ahí nosotros retroalimentamos y tenemos otras experiencias, otras habilidades, otros conocimientos que nos potencializan a otro lado donde no imaginábamos. Entonces, sí, esta parte pues de tener todo este conocimiento para llegar a llegar a ir con los chicos de una apuesta de futuro, pues es esta pregunta. Con esta licenciatura, ¿qué voy a retroalimentar o qué voy a ofrecer cuando regrese a mi comunidad? Porque esta es la apuesta, ¿no? Que se formen y entonces ellos puedan ofrecer y puedan servir, porque eso es lo que hacemos en todas las profesiones, siempre cuando me salen pues sociales o serviciales, digo, pues sí, toda la formación universitaria es brindar un servicio, brindar algo al otro. Entonces, es padrísimo poder estar apoyando en esos procesos y ver cómo los chicos se van descubriendo, van dándose cuenta o percatándose de ellos mismos que no es que haya cosas que estén mal, solamente hay cosas que hay que reajustar, que hay que ayudar en esas o tomarse de esas para llegar a ciertos objetivos. Maestra Fernanda, ¿algo que quiera complementar o paso a la siguiente pregunta? Pues, lo que ya, ya creo que ya dijo todo la maestra Thelma, entonces. ¿Algún modelo? Aquí en UPAEP utilizamos el modelo de psicología positiva y lo que hemos hecho es a través de indagación apreciativa ir permeando a través de preguntas o de historias qué es lo que tiene o cómo va descubriendo el chico su vocación. Es decir, a través de comentarle a ver, recuerda o evoca algún talento, alguna fortaleza, algún momento de vida en donde haya sido muy exitoso con la intención de que el estudiante tenga esa información y reconozca sus talentos e identifique que en ese momento ya fue fuerte o ya tuvo esas fortalezas para trasladarlas a la mejor a alguna situación en el presente en donde le está, no sé, a la mejor está teniendo alguna duda sobre la carrera bueno, trae esos talentos que ya tienes ahora tráelos al presente. ¿Hay algún modelo que ustedes utilicen? ¿Algún enfoque? Ok. Bien, a mí me gusta mucho utilizar durante esta materia de orientación justamente el modelo de Mayer, de Norman Mayer. Entonces, él te ayuda con estas decisiones que tienes que tomar, con esta toma de decisión que aparte es como de las metas más importantes en la adolescencia. Es una de las metas más importantes y que se le exige, ¿no? Tanto la sociedad como la familia que elija, ¿no? qué cosa va a hacer con su vida, ¿Hacia dónde se va a dirigir? Entonces, a mí me agrada mucho porque, bueno, a través de la recopilación de datos, ¿no? que nos dan justamente los factores internos y externos, se hace justamente esta parte de, bueno, voy a formarme los objetivos, voy a plantear las alternativas, ¿no? De ahí voy a elegir, ¿no? Ahora voy a evaluar esos resultados. En realidad era justamente esto que yo buscaba. Si no es así, bueno, puede haber una reelección de lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, se me hace un diagrama muy fácil para que ellos vean que es una decisión importante y tengan un abanico de opciones de cómo irlo estructurando porque de repente tienen toda la información, ¿no? O la tienen pero ellos no saben que la tienen, ¿no? Es como decía la maestra, ¿no? Si saben que son buenos en natación o que son cinta negra o cinta verde en taekwondo pero no saben como para qué les puede servir esto, ¿no? A lo mejor dibujan muy bien o tienen, pintan al óleo o etcétera, ¿no? O hablan muy bien inglés y no saben para qué utilizar esto, ¿no? Entonces, de repente ellos ya tienen las herramientas pero no le dan la importancia que estas tienen, ¿no? Y, pues justamente este, este modelo, ¿no? Esta teoría, digamos, del autor nos habla justamente de estos comportamientos, ¿no? Tanto, tanto, ah, ok. Es que no, no lo escuchábamos, hablamos de nuestra fe. Ah, ok. Bueno, entonces justamente nos habla del comportamiento tanto motivado como frustrado, ¿no? Entonces, cuando nos dice Mayer, ¿no? Cuando es un comportamiento motivado, pues es porque ya tiene objetivos. Entonces, Norman, por eso dice que es importante que los chicos tengan objetivos, ¿no? En cambio, el comportamiento frustrado, ¿no? Cuando nuestros chicos se equivocan, cuando no saben hacia dónde ir, cuando no encuentran el camino, nos dice Norman que justamente es porque no hay objetivos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que los chicos se formulen toda esta serie de objetivos. Maestra Telma, ¿usted algún modelo? Lo que, bueno, nosotros utilizamos bastante es el plan y proyecto de vida, pero también nos apoyamos mucho con el genograma. Es una actividad que desde la licenciatura cuando la apliqué para mí fue de ¡guau! ¿Qué es esto? Y entonces, con los chicos funciona un montón porque primero entonces nos sitúa en una parte histórica de quiénes ha sido mi familia, tanto los integrantes maternos como paternos, ¿por qué es que los desconozco? ¿Por qué no tengo información de ellos? Y a veces hasta dar cuenta por qué mi elección de carrera es esa, ¿no? porque empieza con la familia. Entonces, después de esto, que ya hicimos la revisión histórica familiar, entonces vamos a nuestro plan. Bueno, esto fue lo que hizo mi familia, de mis orígenes, de dónde vengo, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Puedo continuar con eso? ¿No? ¿O puedo yo realizar algo diferente? Entonces, con este plan, no nada más, como les comentaba, era la parte profesional, sino otras áreas que involucran en las tesis que realiza es que me gustó mucho. Sí, bueno, hay que precibirlo, parece. Los chicos en el último momento de la universidad, únicamente en calidad de vida, que era uno de los temas que se tocaban, contemplaban la parte social, profesional y académica, ¿no? Como calidad de vida y lo describían como salud, o sea, cuando les preguntaban prácticas calidad de vida, te daban la definición de la OMS de salud. Entonces, cuando tú ves en tu marco teórico realmente lo que es, son 11 factores los que integran calidad de vida donde algunos de ellos, por ejemplo, no los consideraban y a mí en su momento al plantear la tesis tampoco, hasta que me voy empapando de toda esta teoría donde, por ejemplo, seguridad, economía, empleo, realmente lo que es salud, todas estas áreas no se toman en cuenta. Entonces, para el plan y proyecto de vida trato de involucrarlas también. Aquí en la universidad tenemos el proyecto FILSE donde revisábamos en la rueda de la vida que son 10 elementos y entonces no nada más era la parte académica porque cuando uno llega a ser alumno universitario o toda la vida alumno siempre te han dicho es que estás para estudiar y entonces el 80% de mi tiempo se dedica a estudiar. Pero oye, sigo siendo hermano, sigo siendo hijo, empiezan a tener novio, novia, me gusta realizar cierto deporte y quiero empezar a trabajar en esto. Hay un montón de cosas donde entonces ¿cómo vamos a disponer de este tiempo? Donde tampoco la cuestión es saturarnos y llegar a no tener tiempo porque entonces quien no tiene tiempo no está llegando al objetivo. Así es. Sí, o sea, porque está perdiendo todo, o sea, saturándose y no dejándose escucharse a sí mismo y conocerse. Entonces, por eso revisamos todas estas áreas y tratar de hacer una negociación tanto en tiempos y una perspectiva en el futuro como me voy a ver. No, porque hay profesiones donde ciertamente, o sea, no es imposible, pero se vuelve mucho más complicado y entonces desmitificar mucho de la, pues sí, igual de ciertas profesiones porque entonces, pues no sé, los médicos tienen que estudiar mucho y es toda la vida y es muy cansado, sí, pero pues también hay otras profesiones que lo mismo, o sea, todas las profesiones tienen que actualizarse. Entonces, pues igual y no es tan pronto, no como en algunas otras licenciaturas, ellos todavía tienen que hacer por la forma misma, pero entonces de la licenciatura y de la formación de un médico, pero no los limita. Entonces, por eso es tener en cuenta, por ejemplo, no sé, con los chefs que el momento más importante con ellos, bueno, donde más trabajo llegan a tener son en épocas festivas, ¿no? Para Navidad y Año Nuevo, cosas por el estilo, entonces, o se la pasan trabajando en lo que para todo el mundo son las vacaciones o el mero día de estar en restaurante o lo que sea y no pasar el tiempo con la familia y es realmente pensar, yo estoy dispuesto a hacer eso, no hay veces donde tenemos que entrar y vernos a futuro, no, pues sí, no, pues no, o lo puedo negociar de tal forma. Entonces, sí es como conocer y entonces ubicar cuál es mi plan hacia dónde quiero llegar y hay una, pues hay una lectura, no la traje, dije, ching, se me olvida el libro, donde nos invita a hacer islas, así lo llama, es una plática de una persona con el mar y entonces lo que, la recomendación que le da el mar le dice, no quieras llegar de un solo golpe en un oleaje a la orilla, ve generándote islas, entonces, le digo, claro, yo siempre había pensado, ve generando como puentes, hacia dónde voy a ir y entonces mi plan de vida en la universidad solamente sería en este caso un puente para poder llegar y entonces seguir cubriendo mi área social, familiar, de ocio, que es súper importante, si hay alguna parte de salud o afectiva, ¿no? Que a veces cuando tratamos espiritual, cuando tratamos de hacer un balance, pues no queda balanceado nunca, o sea, le falta más, menos, pero entonces, bueno, igual será por un periodo para poder alcanzar el otro y entonces reajustar, siempre es lo que les digo en la orientación, siempre es reajuste, reajuste, no es una cuestión lineal y así tiene que ser, ¿por qué no? Va a haber factores externos que me lo impidan, ¿no? Entonces, que no están en mis manos y que, bueno, que no estén en mis manos porque sería una locura tenerlo todo controlado. Así es. Entonces, cuando no se puede, siempre es reajuste, reajuste, reajuste y reajuste continuamente de ese plan. Habrá cosas que en ese momento por experiencia no teníamos y ahora que lo conozco, pues me llama y entonces mi orientación se modifica, o se reorienta. Espiritual y agregaría también económica. Como, no sé si les ha pasado, pero como psicólogos, poco le damos espacio a la parte económica y también en la profesión se van a presentar con esto nuestros futuros psicólogos en donde no sabemos cobrar o no le damos valor a nuestro trabajo. Sí, es cierto. Bueno, alineado con esto que les comento, ustedes, ¿qué tips le darían a estudiantes que quieren dedicarse a ser orientadores vocacionales o profesionales? Ok, uno de los, o sea, son nuestros estudiantes que están ahorita todavía, ¿no?, en la carrera. Así es. Que se sigan preparando, ¿no?, que nunca dejen de preguntar que se actualicen, que aprovechen el tiempo y se actualicen y vayan a todos los congresos que puedan, a todos los coloquios, a todos los simposios, ¿no?, que no importa que no sean aquí, que traten de hacer el esfuerzo y que se sigan capacitando, que si pueden hacerlo y están en sus posibilidades, realicen un diploma de una vez, de una vez, ¿no?, que ya vayan pensando, ¿no?, que se empapen de todos estos test, de toda esta cuestión que se hace de la orientación vocacional, que si pueden, siempre se los digo a, incluso también a mis alumnos universitarios, busquen un lugar para hacer prácticas, además de las curriculares, de las profesionales y del servicio social, busca ser un voluntariado, busca ser un voluntariado, busca ayudarle a un orientador, este, vocacional quizá, ¿no?, hacia el bien común, ¿no?, busca hacerlo, ¿no?, búscate un espacio, toca todas las puertas y ventanas que puedas para alguna de ellas se tiene que abrir para que tú adquieras más experiencia y egresando ya tienes experiencia de tu servicio, de tus prácticas, de prácticas curriculares quizá también y aparte, mira, bueno, aparte hice este voluntariado, aparte hice este proyecto, ¿no?, aparte tengo este diplomado, o sea, no llegas en blanco y bueno, pues no, ¿cuál experiencia? No, pues no tengo, ¿no?, o sea, sí, ¿no?, y si puedes hacer un idioma o más, bueno, fantástico. Y se apuntará a la inserción laboral, ¿no, maestra Telma? Sí, de hecho, bueno, como comenta, en esta parte de los plus, sí, siempre estar buscando y empezar, pues, con uno mismo, o sea, yo a los futuros orientadores sería, vamos a hacer este ejercicio, a mí me encanta primero hacer los ejercicios conmigo y ya después para aplicar porque los entiendo, ¿no?, cuando llevamos la materia de aprendernos las pruebas, algo que tenía bien nuestra maestra era, se las van a aplicar ustedes y entonces ya entendías el motivo y el porqué, entonces por eso siempre es, vamos a hacer este ejercicio de orientación porque es constante, o sea, no terminas la uni y ya, este, ya listo, ya quedó, no, este proceso de orientación profesional sigue y sigue a lo largo de la vida laboral, ¿no?, entonces donde uno decide, por ejemplo, no sé, como mujeres en el momento de querer tener hijos, entonces si voy a detenerme, si voy a salir, si tengo que cambiar de trabajo o uno donde me den más tiempo, o sea, siempre está este reajuste, por eso como orientadores o próximos orientadores sería aplicar este proceso conmigo porque también me va a dar una perspectiva con los otros un poco más amplia, o sea, no cerrarnos, por ejemplo, con la parte de las pruebas, a mí me gustan mucho porque me dan, me dan pie, pero únicamente es eso, y es como les decimos a ellos, agarrarse de todos los elementos que tienen, igual los otros como orientadores, no nada más las pruebas porque sí nos darán ciertos resultados, pero lo importante es saber interpretar y la interpretación es bien distinta con cada una de las personas por su historia de vida, entonces, pues sí vamos a, pues conocer bien las pruebas que es importante que las conozcan, también tener muy buenos elementos o buenas habilidades en entrevista, no tenemos que saber escuchar, ¿no? Definitivamente. Sí, porque a veces hay cosas que se nos pasan bien de largo y a veces nos pasan de largo porque nos hacen clic, entonces por eso es que siempre les digo empecemos con nosotros, con nosotros mismos, si te cae el 20, estar en tu mismo proceso, igual en un proceso de atención psicológica o de orientación, pero para que entonces también tú vayas dando cuenta de lo que tú haces, tiene un sentido porque entonces quieres ser orientador vocacional, no es nada más porque sí, no sé, en experiencia personal, cuando ya reviso todas las cosas que dejé de hacer, o sea, que yo elegí por descarte, o sea, fue así como de no, esta área no, esta tampoco, bueno, me quedo en el área de las humanidades y entonces empezaba a descartar y fue, bueno, psicología, pero en el primer semestre fue, ¿y de veras sí? ¿y de verdad no? ¿y si las calificaciones? ¿y si no? Entonces, son experiencias otras que digo, bueno, si hubiera hecho esto, bueno, a veces hasta me pregunto, hubiera llegado igual a la psicología, posiblemente hubiera sido distinto, ¿no? Pero estando aquí, o sea, se va reorientando y reajustando, que por eso los chicos que se interesan, hay algunas alumnas de noveno que me decían ahorita, hay un taller para orientación profesional, porque es que ya no sabemos así de dónde, entonces, y son las mismas que quieren dar los procesos de orientación vocacional y digo, pues sí, tiene que ver, entonces, porque estando en contacto y me escuché con el otro, también me puedo escuchar yo, entonces, eso sería como la recomendación que les daría, sí, estar con toda esta actualización, con todo eso que a ustedes les gusta, meterse un poquito más, ¿qué hace la diferencia el haber leído dos páginas más del libro que nos dejaron, ¿no? Lean de la 50 a la 59, bueno, voy a leer hasta la 70, y entonces, es la diferencia, siempre el plus, ¿no? Algo que a mí me ayudó, de hecho, estar acá fue mi servicio de beca, ¿no? Entonces, por estar ahí, por cumplir ese requisito, o sea, toda la información que no me llevé y entonces me tiene hasta aquí, por eso siempre es buscar un poquito más de lo que, de lo que se nos está establecido como requisito, por así decirlo. Ahorita que comentaron los diplomados, voy a hacer un comercial de la facultad, voy a comentar algunos eventos, que está el diplomado de psicoterapia y práctica clínica en agosto, que está el reto hashtag amo la vida, está también en agosto lo del DBT, ahí no sé si nos puedes ayudar a profundizar un poco, también está U Radio y vamos a estar 15, 22 y 29 de agosto, precisamente dando cápsulas de la comunidad de orientación vocacional, de hecho, nuestro siguiente programa es con la comunidad de orientadores junior, va a estar con nosotros la maestra Mari Simansky y la maestra Carmen Vázquez, para que nos compartan su experiencia desde la otra mirada del orientador. ¿Ustedes algún momento han ayudado también a través de, es decir, replanteo la pregunta, a lo mejor tienen un orientado que notan que a través de las pruebas o de las entrevistas no logra descubrir su vocación, pero si está contigo, en esto que tú decías, maestra Telma, que está acompañando, está haciendo servicio contigo, poco a poco va descubriendo su vocación, que son los orientadores juniors. ¿Han tenido algún caso así? Pues en mi caso, sí, como estoy a cargo del centro de desarrollo, pues muchos chicos igual que están en beca o algunas prácticas, ¿no? De hecho, yo este verano no tenía pensado abrir ninguna práctica de nada, pero sí llegó una chica para decirme, oye, ¿sabes qué? Me hacen falta cubrir mis 120 horas, ya las últimas, y me gustaría realizarlo en orientación vocacional que he visto que tienes el servicio. Entonces, adelante, abrimos el proyecto y entonces, pues sí, o sea, ella empieza, por ejemplo, ella es psicopedagoga y nos llegó un caso de inclusión con un chico con problemas auditivos, entonces cuando ella lo ve y dice, a mí, a mí, dámelo a mí, le dije, sí, adelante. Y entonces en la entrevista ella se empieza a dar cuenta que se empieza a frustrar, es que no puede ser y no puedo llegar de esta manera, entonces empezar a intervenir con ella, a ver, sí, ya tienes estos conocimientos, claro que sí, pero entonces ahorita cómo los vamos a poner a la práctica y entonces mucho, al final la recomendación fue vamos a entrarle a un proceso de orientación también psicológica contigo porque entonces es necesario, ¿por qué te dio, o sea, ¿por qué chocaste aquí con este chico? ¿no? Que tienes toda la formación pero entonces ¿por qué te empezó a desesperar? ¿no? ¿por qué es que no hacías clic? ¿por qué? O sea, todas estas cuestiones y entonces, o porque siempre después de la entrevista era solicitarle pues una retroalimentación entonces ahí es cuando vamos acompañando y se van formando los chicos y nos vamos a quedar pendiente con la maestra Fernanda para que nos cuente ella qué experiencia ha tenido con alguien que así, que puede ser orientador junior ven abre tu mente libera tus sentidos eres parte de la realidad transfórmala con sentido humano haz que suceda asume el reto porque el mañana es hoy vívelo sé lo que imaginas haciendo girar el mundo ven transforma tu vida soy UPAEP me llamo Gregorio y soy 100% familia UPAEP no solo porque aquí estudié mi licenciatura y maestría sino porque la experiencia de ser UPAEP marcó mi vida disfruto los deportes extremos toco la guitarra y me gusta mucho leer en especial temas de astronomía y política uno de mis más grandes hobbies es el tenis de mesa fui seleccionado estatal y parte del equipo representativo de la uni mi deseo de conocer el mundo es algo que UPAEP sembró en mi desde el primer momento ejemplo de ello son los veranos que trabajé en Walt Disney World y Summer Camps durante la licenciatura y después mi doble grado en la maestría en la Universidad Federal de los Urales en Rusia el cual fue todo un reto y sobre todo me hizo crecer en el ámbito personal y profesional soy miembro de Rotary en el Club Rotaract Puebla Colonial donde emprendemos proyectos a favor de la comunidad local menos favorecida actualmente trabajo en una empresa francesa de clase mundial donde vivo el liderazgo UPAEP día a día siendo fuente de motivación e inspiración para mis compañeros para mí ser UPAEP significa ser un profesionista capaz de generar cambios sociales utilizando la combinación de excelencia académica y sentido humanista todo eso soy yo soy Greg y soy UPAEP el sonido de lo natural está de vuelta no te pierdas todos los martes en punto de las 13 horas tu programa Vivos con nuevas secciones entrevistas enlaces telefónicos transmisiones en vivo y mucho más Vivos el sonido de lo natural está de vuelta no te lo pierdas todos los martes en punto de las 13 horas escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM UPAEP presenta nos quedamos con la maestra Fernanda para comentar sobre estos orientadores junior si has tenido algún caso o a lo mejor no un orientador junior pero si algún estudiante que se ha pegado contigo y que a través de eso ha descubierto su vocación pues sí justamente como lo comenta la doctora no tengo becarios aquí como la maestra Telma pero sí de repente tengo chicos que son más afines o que de repente quieren estar como como auxiliándote o apoyando o aprendiendo de lo que estás haciendo y de repente llega un momento en el que ay no es mucho ¿cómo? y sí es parte de que ellos vean y bueno es que esta rama es así para que tú veas para que tú apoyes para que ofrezcas opciones para que tengan alternativas yo siempre les digo no basta con ABC o sea busquense opciones de la A a la Z mejor porque si una cosa no funciona o no sale como tú querías tienes una opción B y tienes una opción C y si pasa a otra cosa tienes más opciones entonces justamente estos chicos que de repente voluntariamente se insertan se dan cuenta de toda esa labor y de repente ellos mismos a lo mejor entre como se conocen más están más tiempo con su grupo de repente pueden ver cosas que incluso sus compañeros no siempre esta parte de conocerse a través del otro dicen ¿cómo es posible que fulano no sepa qué cosa va a estudiar o por qué está dudando entre estas dos si es muy bueno en esto incluso ellos ya lo saben ellos se dan cuenta de las fortalezas que tienen sus mismos compañeros e incluso fungen en esta parte de orientar exactamente entonces justamente esa es una de las herramientas que me gusta ocupar entre ellos que hagan una auto evaluación y después una evaluación entre ellos evaluación entre pares y ellos saben que a ver bueno tú te evalúas tus fortalezas y ahora te van a evaluar porque a lo mejor yo le puse un 1 entonces digo no soy pésimo ahí y otra persona dice no pues te puso un 4 o un 5 dices ¿cómo? y a través de esta como discrepancia de fortalezas o del rango en el que yo estoy evaluando digo a ver entonces ¿qué está pasando? yo no me creo tan hábil o tan apto y las personas están viendo algo en mí que yo no estoy viendo entonces esa riqueza que te da el trabajar entre pares creo que es muy importante para nosotros como orientadores de vocación y para ellos mismos pueden aportar mucho acabas de acotar algo muy importante maestra Fernanda la orientación se puede dar a nivel individual y grupal quieren dar información sobre esos tipos de orientaciones alineado con esto que comentabas que a través del grupo también podemos descubrirnos pues orientación grupal en algún momento la he trabajado no es siempre por ejemplo a veces igual es con hermanos a veces me mandan a la bolita de hermanos y es muy interesante porque entonces a mí me encantan las entrevistas siempre las entrevistas las hago individuales y entonces son hijos de otras familias o hay cosas que sí la perspectiva que tienen de su propia familia y en el momento de integrar es a ver tenemos todo esto y usted lo observa así y usted va así y usted por acá pero entonces entre ellos mismos también se van retroalimentando un montón entonces porque siempre por eso les decía es importante la mirada del otro porque nos devuelve mucho que nosotros pues yo no sé la espalda que traigo hasta que alguien me diga oye traes esto entonces eso es como la importancia de la participación de bastantes y el querer también compartirlo porque a veces lo que no permite esta pues sí que funcione bien el proceso en grupo es la cuestión de querer compartir y compartirse con el otro que en algunas ocasiones es como lo que en clase limita que ay no y por qué se van a enterar ay y demás entonces sí algunos prefieren estos procesos individuales cuando es la aplicación de pruebas pues yo sí lo cito en grupo digo pues es una hora para los mismos al final mientras tenga las pruebas adelante pero hay quienes te van a decir no yo quiero mi espacio porque también te van a ir comentando cosas a lo largo de la prueba habrá quienes irán contestando y ya terminé oye pero de esta pregunta me surgen estas dudas entonces sí cambia mucho este tipo de dinámicas pero sí o sea ambas tienen lo suyo luego como orientadores estamos buscando ideas para no repetir el mismo proceso o para no repetir las mismas estrategias una estrategia que ahora se me ocurre es que por ejemplo en septiembre tenemos un encuentro multicultural que es en el mercado del trueque en San Pedro Cholula también tenemos un taller de caminando hacia mi salud mental y algunas mesas de diálogo de aprender a manejar el estrés en septiembre así como un foro que es la relevancia social de la psicología del trabajo de las organizaciones y un simulador de juegos de negocio quizá ahí en estas en estos ejercicios que tenemos en septiembre un orientado puede ir y descubrir realmente su vocación ¿por qué? porque a lo mejor está al lado alguien que es experto en el ámbito clínico alguien que es experto en el ámbito social o alguien que se dedica a ser arquitecto o alguien que se dedica a ser fisioterapeuta entonces quizá esta puede ser una estrategia ir a eventos ¿hay alguna que ustedes consideren que nuestros estudiantes a lo mejor sin llevar un proceso tan estructurado también pueden ir haciendo en su día a día? pues yo considero el estar abierto a probar diferentes cosas como aquí dices por ejemplo dices ¿y ahora esto que tendría que ver? no porque es la experiencia no por ejemplo cuando te ponen o cuando eres chiquito y te ponen no sé ahorita que están de temporada un chile nogada igual la presentación no te llama la atención ¿no? igual hasta que lo pruebas entonces hasta que tú no tienes la experiencia de ah sí está bueno ah no no me gustó entonces siempre estar abierto a hacer diferentes cosas con mi mamá nos pasa mucho que cuando nos vamos a comprar algún vestido uno lo ve y es como de ay no pruébatelo y entonces hasta que te lo pruebas dices ay no pues no así no se ve así porque esa cosa en mí cambia completamente es la cuestión de entonces en estas experiencias o sea siempre les digo experimenten mucho vayan intenten que no les den miedo de y que va a pasar no sé o sea jamás me vería en un curso o en un simposio de no sé de economía porque las matemáticas no son lo mío pero a ver inténtalo entonces ya descartas o dices ay no si está interesante si me llama la atención podría pensarlo por aquí porque mucho del desconocimiento de los chicos es porque no han tenido experiencias otras que sea lo de la escuela y entonces como pues no no sé entonces siempre hay que estar saliendo no tienen están tienen mucha información a la mano y entonces estar probando hacerse cosas diferentes no yo nunca en la vida he hecho ejercicio no tengo 18 años y nunca pues y por qué no me inscribo a unas clases de patinaje por ejemplo o empiezo a ir a correr o algo por el estilo donde entonces te den nuevas experiencias y entonces veas que tienes un montón de potencialidades y que puedes hacer uso de ellas maestra Fer alguna idea pues sí justamente en la misma línea que comenta la maestra Telma pues siempre estar abierto a opciones lo mejor inscribirte a algún taller o inscribirte a algún curso y a través de ese curso pues puedes conocer a personas diferentes del entorno en el que te rodeas de manera inmediata si tu grupo nada más es el grupo escolar y tu familia y tu pequeño grupo de amigos pues a lo mejor aprender natación o aprender alguna cosa te da conocimiento de más áreas o mis chicos que de repente van a clases de inglés particulares y entonces conocen a alguien que está interesado en estudiar no sé alguna cuestión económica administrativa o alguno que está muy entusiasmado en ser fisioterapeuta y ya les empiezan a platicar y de ahí surge como intereses oiga y a qué se refiere esto y qué hacen los que estudian no sé arquitectura y en qué me puedo desempeñar y ahí surge el interés entonces justamente esta parte de no cerrarse a solamente los intereses que se supone tengo sino ver más opciones de las que ya poseo para en mi día a día sin ser tan estructurado pueda ir descubriendo mis fortalezas ahora ya para ir cerrando porque es nuestro último bloque alguna conclusión que quieran dar sobre nuestro tema los factores internos y externos que influyen en la elección profesional o laboral en el adolescente pues mucho tiene que ver la etapa de desarrollo en la que están es una etapa complicada porque entonces están en un desconocimiento y un reaprender ciertas cosas o descartar otras entonces si es muy importante la red de apoyo o sea que no se aíslen y como papás pues no ser tampoco tan intrusivos porque a veces queremos estar ahí todo el tiempo observando plenamente pero si generar ciertas estrategias conocer o sea pues quienes son los amigos con quienes se juntan e ir de esta observación que tenemos apoyando a otras actividades entonces pues si es importante las redes de apoyo que el chico vaya bueno aquí es generándole el interés como igual cuando son bebecitos que les ponemos esta estimulación temprana y les vamos acercando cosas irles facilitando ya no es momento como de imponer no de llorate vistas como yo digo no irles permitiendo también que experimenten con igual la formación de su personalidad termina en estos tiempos entonces que vayan experimentando cosas siempre estar como observando eso es lo que yo le diría a los papás manténganse atentos observen aunque ya estén muy grandecitos aunque ya midan más que nosotros aunque ya tengan bigote y hablen bien raro siempre estar como muy al pendientes y este y irle permitiendo que experimente no mucho con los chicos es el miedo equivocarse repito y ellos siempre les pongo este ejemplo de pues así está este momento cuántos novios novias has tenido no entonces no pues que dos no pues que una o ya varios y por qué no te quedas con el primero no como me iba a quedar con el primero y hasta la misma cuestión de por qué tiene novio no o sea como para qué lo querías cuando en teoría es un noviazgo siempre termina porque o se acaba o porque va para el matrimonio entonces es como esta misma parte de pues si no funcionó ahí funcionará en otro momento con otra persona entonces por eso es con los chicos experimentar los papás estar acompañando observar todo el entorno que nos que tenemos o sea todos estos factores externos familia sociedad de economía cultura hasta el clima no entonces eso más nuestros valores es bueno nuestros factores internos intrínsecos y ponerlos a caminar en conjunto y ver qué de eso se formula entonces es muy bueno lo que yo vería en la orientación y que no nada más la cuestión profesional sino todos los ámbitos que rodean a una persona nuestra nuestra la cual es su conclusión y aprovecha la maestra telma para darles las gracias sí pues justamente esta parte no como dice bien la maestra telma pues justamente estar receptivos a lo que nos da nuestro entorno no justamente cuidar siempre estos factores que tenemos los externos que no dependen de mí pero si influyen qué tanto están influenciando qué tanto yo me estoy guiando porque todos hemos bueno todos han sido médicos y ahora yo también tengo que ser médico entonces de repente qué tanto de eso en verdad yo quiero ser médico o sea qué tanto está influyendo estos factores externos en mí para tomar esta decisión y pues sí darse la la oportunidad de conocerse de esta de este acompañamiento pues a lo mejor ahí el docente o el orientador vocacional quien esté pues darse cuenta o estar muy abiertos muy alertas de cuando nuestros chicos necesitan justamente este asesoramiento o este acompañamiento y como padres como bien decía la maestra pues ser observadores pero dar su espacio o sea como permitir maestra fernanda muchas gracias agradecemos al instituto de bernardino por permitirle que estuviera aquí con nosotros y también maestra telma muchas gracias agradecemos a sede y agradecemos a la doctora nayeli morales ballinas por estar atentos a este a un radio a el programa diálogos con el psicólogo muchas gracias 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 Gracias.